es raro que aquí en georgia nieve saludos gente bienvenido al canal hoy es 24 de diciembre del 2020 vamos a meterle manos de penina en el día de hoy vamos a darle par de horitas son las 8 de la mañana y vamos a ver cuánto tiempo esto se lleva hace hace un año no hace un pernil gente creo que hace un año no hago un pernil gente y además estoy estrenando la estufa nueva bueno ya no es nueva pero bueno está nueva pero aquí en el basement nosotros no conocimos pero ya que yo estoy acá abajo aprovechamos y hacemos ese pernil recuerda que aún estoy de cuarentena bueno y ya el pernil ya lleva tres horas tres horas aquí está en 360 grados ahora vamos a tomarle la temperatura se supone que esté a 145 para que esté para que esté hecho ahora vamos a chequear la temperatura y ya vuelve el termómetro de 166 grados esto fue bien rápido ahora que yo voy a hacerles que voy a totales de cuerito lo bajar así abierto para que el cuerito se me tueste gente me acabo de dar una quemada de madre agarrando esta tapa por aquí la puse acá arriba con el paño a mí por mi madre que me va a salir bolsita de agua me arden como el dientro en el web lo que hice ahora fue que lo puse en brodo en brodo y lo estoy velando aquí en low para que el cuento estito a el cuerito se me se me tueste pero ya está dialeta al ésta pero nada y aquí estoy aplicando él el pernil quedó bien gente quedó bien bonito como me gusta y está bueno está bueno oye y quiero quiero aclarar algo algo que me sucedió hace varios días atrás y fue de un vídeo que yo hice un penúltimo vídeo que salgo yo esté grabando allí y viendo los daños que que pasó de aquí mientras quiero que lo largo en el vídeo yo repití muchas palabras si repetí muchas palabras especialmente la palabra este 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 esa palabra la palabra este pues qué pasa ese día ese día para mí yo no tuve que firmar el vídeo pero anyway lo hice para ustedes para que ustedes se usaron se usaron el igual antes de ello firmarse el vídeo empezaron de grabar ese vídeo mi mente estaba en perdón mi mente estaba en mi mente estaba en hacer una cosa en hacer el vídeo y limpiar la jeep y limpiar la jeep el jeep en esto estaba en mi mente cuando yo comenzo a hacer el vídeo o antes de comenzar el vídeo mi esposa me dice que tiene que un puro sitio y ahí se me olvidó y que la tengo que acompañar y ahí como que la mente se me bloqueo se me bloqueo se me bloqueo porque uno tiene pensado hacer algo y después que te pongan a hacer otra cosa como que me bloqueé por completo, me bloqueé y pensaba lo que tenía que decir y por eso fue que el video salió así como salió ¿me entiendes? porque estaba pensando las cosas, estaba pensando lo que quería decir y no me salía nada, no me salía nada de lo que tenía que decir, eso es todo nada, pero yo me he reído con los comentarios, yo me he reído con los comentarios porque es que la gente no ve la gente no ve el behind the scenes ¿me entiendes? no sabe qué pasa detrás de las cámaras, es fácil como decimos Puerto Rico, de la boca para afuera es un mamey, ¿me entiendes? pero, eso fue lo que pasó gente, por eso no estaba no estaba seguro, ni estaba en mi concentrado, perdón, concentrado en lo que tenía que decir y en lo que estaba haciendo pero nada volviendo al penil el penil está buenísimo yo lo probé y está bien déjame decir, cambio la la cámara para que usted lo pueda ver el penil como me salió levanté me levanté como a las siete y media y ya a las ocho de la mañana lo tiré apenas que hizo las dos y veintiocho de la tarde para mí esto es para nosotros mismos para mi esposa los nenes y mi suegra que llegó de Puerto Rico aquí no va a venir más nadie obviamente no se puede no se puede hacer nada gente, no se puede hacer nada por los motivos de del virus mi idea era hoy mi idea hoy 24 de diciembre era ir a llevar los nenes a ver unas luces de navidad en el jardín botánico de Atlanta esa era mi idea hoy pero está lloviendo tengo la situación de que tengo que estar cinco días en cuarentena pero por eso estoy como estoy este es el hueso déjame virar la cámara déjame picar aquí y seguimos con el video me gusta el penil esto por la mañana con un sándwich sabe mejor y eso es lo que mañana exactamente yo voy a hacer hacer un sándwich de penil con mucho queso y mucha ensaladita mayonesa ketchup pero mira aquí está esto ya mismo ya mismo te enseño el plato de esta gente ¿qué tal lo que está pasando? yo estoy aquí en mi casa porque obviamente estoy de cuarentena y me tienen en el basement mi esposa me tiene en el basement y esto es lo que yo estoy haciendo mira todo el día aquí sentado viendo YouTube ahí está en mi icebox y eso es lo que yo estoy haciendo aquí abajo ya me está dando hasta depresión pero nada yo voy a seguir yo voy a seguir porque no quiero tanto hablar en mi video yo quiero que usted ve a lo que estamos haciendo hoy el día de navidad hoy es 24 de diciembre del 2020 y estamos haciendo lo que no estaba planeado mi plan ya como dije mi plan para hoy era llevar los nenes al jardín botánico para ver las luces de navidad y no es fácil y no es fácil y además quería grabarle a ustedes allí para que vean para que vean que bonito es eso pero nada ahí me están llamando mi esposa me está llamando que ya la comida está hecha así que yo voy para arriba a buscar mi comida escucha 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 el primero lo que tengo aquí bueno en este plato tengo arroz con andules tengo pasteles tengo pernil y tengo creo que una ensala de papas una ensala de papas y el pastel mío tiene quechup bueno yo me lo como con quechup usted se come pastel como a usted le guste sea feliz como hace su pastel como a usted le guste ahí me está llamando mi esposa de nuevo maya te amo maya te amo gente y rapidito te quiero enseñar cómo está acá afuera pero está como hasta el tiempo está bien frío mi gente está bien frío y estaba nevando ahorita pero cuando cae la nieve obviamente este se derrite porque no está tan frío pero ahora sí está bajando la temperatura bueno ya se cree que estoy tomando una foto pero en realidad estoy tomando un video voy a ver voy a ver ahora voy a poner que se tome se tome sobre la foto a ver como que hay esta foto a ver esta es una foto de prueba esta es una foto de prueba quédate quieta la foto y 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 Sí Vera, sí. Sí mamita, sí. No mover. Mira, mira. Mira ya la aquí. Note 1, 2, 3. 1, 2, 3. Espera, 1, 2, 3. Espera. Letra. It trauma-ia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se animó a tomarse una foto. Suera, sin romperme los regalos. Sin romper los regalos. Mira. No, mira las perlas del piso. Suera, no te ves nada. Tampoco, suera. No te ves nada. Es más, parece un duende del árbol. Sí, sí, sí. Bueno, te vas a ver. Oh, wow. Gente, y está nevando. Esa era la primera vez que tuve la nieve, ¿verdad? No, cuando estamos allá en Sabana. Es raro que aquí, en Georgia, nieve. Pero está nevando. En la mañana se va a ver mejor. Papi, say hi to Gabi. En la mañana se va a ver mejor. Es caldo. Wow. Wow. Y eso es que yo quiero ver a Navidad. Y justo en Navidad. Eso es lo más bonito. Eso es lo más bonito. Eso es lo más bonito. Mira, mira. Mira cómo está. Ya mañana en la mañana va a estar más... Este... Va a estar bien frío. Exacto. Como estaba en frío se va a acumular la nieve. Pero aquí en el estado de Georgia es bien, bien raro que nieve. Está frío como es. Alguien me comentó en mis comentarios que hacía frío, pero ahorita no estaba frío. Ahora sí hace frío, de verdad. Ahora sí que hace frío, de verdad. Pero nada. Mañana seguimos. Hey Google. Show me the water. It's 26 degrees and sunny. Today, it'll be sunny, with a forecasted high of 36 and a low of 19. Due to current wind conditions, it feels like it's 16. Se siente a 16 grados. Un día más. 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 De. 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 Por la familia que tengo. Por la salud que tenemos hoy. Por la salud que tengo hoy. Amén. 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 Muy bien. Muy bien. Este queda bien así. Abre, Fiki. Abre. Vamos de allá para acá. Allá. De allá para acá. Abre. Este es de allá. Ok. Ponlo ahí en este lugar. Ahí. Ahí. Y el otro. Abre, Ponlo ahí. Abre, Yami. Dale, dale. Esto me... No, el otro. Este es en turno. Chiqui. Abre, y otro más. No más, chiqui. No más ninguno. No, pero ¿tú crees que no más? Este, ¿de qué es este chiquito? Tuyo. Abre. Abre. Dale. Dale, dale. Dale. Dale, dale. Muy hippie. Dale, dale. Ya, el señor. Mira si se sabe un show de reso mami. Dale. A suegra. Dale. ¡A suegra! Dale, quírate. Dale, ya está, ya está. Endesa. Májole al miedo a tu madre tirando esos... esos tres pequeños great gracias legre no veo ningún bumper ahí no hay bumper hay Union fue uno de Guy yo me llevo uno para ti uno para chiquita ¿Qué es eso? ¿Eso es sobre? Ahí está Bela Hasta la perra han sido fuerte Mira Bela Mira Bela, diga que hasta a Corcho le trajeron a Bela Mira Mira esta cojín Mira que es esto Hay frío A mí me tratan así Mira Bela Pueda a Bela Una bolsa esa Dale, uno nada más Una Pero abran el juguete Para cualquier lugar Mira Bela Ok, para Yanny Mira Bela se ha costado ¿Cómo tú sabes eso? Para Yanny Dale Yanny, te toca ¿Quién es ese? JP Ay Ya está Se me esperó Que no le dio Creo que me puso una bolsa de cabello ¡Ahhh! 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 ¿Viste lo que haces eso? ¡Ay! Espérate ¡Ago está abriéndote! ¡Ah mira! ¡Ago está abriéndote ya! Música Camila de Bogotón Camila de Bogotón Camila de Bogotón ¿Qué es eso? ¡Money! ¿Y esto también? ¡Es $60! ¡Esto es como un... ¡Esto es lo que te gusta! ¡Esto es lo que te gusta! ¡Esto es el rojo nuevo! ¡Money, stop it in the tennis ball! ¡Money, four feet! ¡Wow! ¡Esto es lo que te gusta! ¿Qué es eso? ¡I have the computer, people! ¡Esto es lo que te gusta! ¡I got nothing! ¡Es right there! ¡Es just... ¡I already know this is a headset! ¡Es a video game! ¡Esto es lo que te gusta! ¡Esto es lo que te gusta! ¡Nos he just... ¡Esto es lo que te gusta! 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 ¡Es que le llegue el domingo! ¡El domingo te le llegue a hacer! ¡Abre, chiqui! ¡Abre, chiqui! ¡Qué es eso? ¡Otra muñeca más! ahora chiqui que la otra chiqui tiene otro más chiqui fue la más que recibió chiqui se portó bien chiqui se portó bien ¿qué es eso chiqui? no es el pasquendo mami ahora abre el tuyo pero yo lo abrí ah pero falto yo perfumen oye más que falta más que falta perfumen eso sí más que falta perfumen oye me gusta este papel este papel dice feliz navidad tengo un buffer tengo un buffer tengo un buffer aquí ha falta un buffer para brillar los carros un buffer listo un tanque de aire un tanque de aire oh oye el tanque de aire se portó bien este tanque de aire oh este me lleva este me lleva rico me hacía falta uno por lo menos para pistola de clavo esto está tremendo de 100 galones 3 galones 3 galones ¿verdad? un 10 aquí esto está bien yo me porté bien este año yo me porté bien no, I did I got the most up este año yo me porté bien este año yo me porté bien este año yo me porté bien ¿qué es cuánto trabaje yo verdad este año? este año yo me trabaja ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? esta bota, mira esta bota está chula se bañe bien y te llena el manejo de puerto eso es todo chiquito mira mira Gabela mira que bien le queda Jacken mira que bien le queda que la madre claro ya llega aquí wow y quiero explicar algo hay varios regalos que faltan ¿verdad Mayra? hay varios regalos que faltan y una de las cosas que pasó fue que éste él pidió un S-Box un S-Box ¿y qué pasó con el S-Box? esbo apenas acaba de acaba de salir y cada vez que nosotros lo llevamos lo llevamos a comprar ahora está ahora está ahora está desde uno hubo una ocasión nosotros cuando hicimos un viaje para casa de mi cuñado cuando estábamos estábamos en camino en camino este ¿qué fue? el mejor bolso 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 la puso a las 3 de la tarde o 5 de la tarde o algo así y teníamos cuatro teléfonos cuatro teléfonos en la mano este teléfono que te estoy firmando más de mi esposa y mis hijos cuatro teléfonos así para darle para comprar y cada vez que le daba uno de los cuatro teléfonos, hacía Buffering, Loading y Loading y AutoStuck. Hace dos semanas, ¿hace dos semanas o last week? Hace dos semanas. Two weeks to go o last week? Hace dos semanas, pudimos comprarlo. Y estábamos así, yo en la computadora, él en su teléfono, más mi teléfono. Y pudimos comprarlo en Best y Walmart. Y lo vamos a recibir en par de días aquí. Por eso el Xbox no ha llegado todavía. También compramos otras cosas y gracias a Férex, nada, nada. Hay que pensar que esa computadora negra. Nada ha llegado todavía. Así que faltan varios regalos. Este recibe un Xbox que no han llegado. Pero lo importante es que viene por ahí, que está pagado. Ya vienen por ahí. Santa, Santa, se atrasó en eso. No sé si a ustedes le paguen. Que mi esposa me acaba de decir. No salió en vídeo. Pero mi esposa acaba de decirme que por ahí viene otro regalito mío. ¿Qué será? Vamos a hacer el bumper. Yo espero que sea un bumper o un winch para mi Jeep. Gente, mira esa computadora. Dame la lectura. Dame la lectura. Dame la lectura. Oye, y está buena esta computadora. Ellas me pidieron esta computadora. Para las clases. Exacto. Y yo creo que ella se vira como si fuera una tableta, ¿verdad, chiqui? Soy pedo. Ah, buena. Está computadora. Oye, vamos a entrar con guillope. A ver, chiqui, la pantalla. No la hagas así. Yo creo que se hace así. Te daña. Sí, mira, mira. Es posible. Oye, qué chévere está esto. ¡Oh! ¡Wow! Y tú en la tablet. ¡Oh, Dios mío! Y es marcada de Lenovo. Ella quiere esta computadora para las clases. Aunque a la escuela le dan esta computadora, me están quejando mucho de la computadora que le dan. Y yo les compré. Y yo les compré. Santo les trajo esto. Bueno, ya recogieron todo esto. ¿Qué nego? A ver. Esto lo recogieron. ¿Me llevó otra cosa más? Sí. Ah. Para los anteriores más. Para los anteriores más. Ay, no, mira. Mira. A mi silla. Santo que yo uso esto. Yo me he quedado sorprendido con este regalito. Pero porque yo nunca he visto una cosita de esta. Y si tú metes la mano por acá adentro, es calientito, mamá. Es calientito. ¿Entiendes? Porque allá afuera hace un frío. Por lo menos hoy está a 16 grados. Y este... Obviamente, ella sale para afuera para hacer sus cositas. Y aunque los perros no se quejan de frío, pero me imagino que ellos tienen frío. ¿Me entiendes? Bueno, gente. Gracias por vernos en el día de hoy. Muchas bendiciones a todos. Feliz Navidad. Feliz próspero año nuevo. Hasta aquí llegó este video en el día de hoy. Acuérdate de suscribirte si no te has suscrito a nuestro canal. Dale like si te gustó este video. Pero ahora, ahora, hoy es un día bien especial para mí. Hoy cumple a mi abuelita. Y le están celebrando el cumpleaños en Providence, Rhode Island. Mi familia vio por allá. Así que yo le dije a mi familia que, por favor, este... Tomarán video y me lo enviaran a mí para yo poderlo ponerlo... Para yo poder ponerle aquí en este canal. Así que nos vamos para Providence, Rhode Island. Aquí yo me despido. Abuela, Dios te bendiga mucho. Te amo. Feliz Año Nuevo. Y por arriba, para adelante y por el cielo. Nos vamos. Saludos, saludos. Saludos. I love you, son. Say bye, tío. No, como te bures? Bye, papi chulo. Bye, papi chulo. Bye, papi chulo. Bye, papi chulo. Y esa chivana, a ver qué chivana. Mira eso, a ver. Aquí está, Santa Claus. Dios mío. Santa Claus. Papi chulo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quien te hace eso? Si tiene que mirar para acá. Espérate. ¡Muy! 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 ¡Muy, niña! ¡Vete para allá! ¡Vete al lado! ¡Mía, vete al lado! ¡Ay! ¡Cómo te pongo! ¡Venga, estoy bien! ¡Jajaja! ¡Cumpleaños ¡Feliz! ¡Cumpleaños ¡Feliz! ¡Cumpleaños Abuela Nati! ¡Cumpleaños ¡Feliz! 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 ¡Feliz en tu día! ¡Amiguita que Dios te bendiga! ¡Que reine la paz en tu día! ¡Y que cumpla mucho más! ¡Feliz! 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 ¡Feliz!